¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper... ¡Ay! Me caigo. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy emocionada por estar aquí en otro video más. Ay, es que estoy muy emocionada. Este video ya me lo habían pedido y yo soy súper, súper fan del color rosa. Y sí, como se pueden ver... Como se pueden ver, no. Como se pueden dar cuenta, hoy vamos a hacer el 24 horas comiendo rosa. Ahorita son como las 9 de la mañana más o menos. La verdad es que yo tengo mucha hambre. Yo siempre amanezco con mucha hambre. Ya se me hizo agua en la boca. No sé por dónde voy a empezar. Yo compré todo lo que vi rosa. Y siento que me faltaron cosas porque yo soy tan tragoncita que siento que al rato ya voy a querer algo más. Pero bueno, vamos a empezar con este video a ver qué tal los vamos. Para desayunar. Ok, no sé si les enseñarles todo lo que compré. Yo creo que sí rápido, ¿no? Así como que rápido les digo qué compré. Sí, les voy a enseñar rápido qué compré. Compré como varios yogurcitos que es como este. Estas que son como lechitas. Estas se me antojan con cañón ahorita en la mañanita. Compré estos, compré lechitas de fresa. Compré para hacer una sole color rosa. La vida es color de rosa, hermano. Compré estas cositas que se llaman... ¿Quién sabe qué? Son como galletitas, vean. Vamos, amores. Compré crema batida color rosa. Barritas color rosa. Sería leo de todo color rosa. Obviamente, el Hershey no puede faltar. Me compré esta marruchan pensando que era rosa, pero no hay marruchan rosa. La envoltura es rosa, mija. Eso no quiere decir que la marruchan sea color rosa. Así que esta se va. No. Hello, darling, smile, friend. Adiós. Me pate. Compré más babiscos color rosa. Un jabuzote. Un merengue. ¡Merengue! Para este merengue ya se aplastó. Bebida color rosa. Pastel color rosa. Está mal de dulce, ¿por qué no? Gelatina. Compré esta para hacer gelatina, pero también compré hecha. Así que, ¿cuál creen que me vaya a comer? Obviamente la que está hecha. Obviamente compré para hacerme mi margarita de fresa. El helado de fresa color rosa. Bebida rosa. Palomitas color rosa. Pero, ¿qué creen? Que creo que pican demasiado porque sean extra picantes. Así que, creo que voy a explotar. Una paleta color rosa. Y esta cosa. ¿Cómo se llama? Tengo mucha hambre ya, ya tengo hambre. Tengo que comer. Vamos a empezar para el desayuno. Normalmente yo desayuno café, pero no hay café color rosa. Así que, yo creo que se me ocurre que un cerealito me caería muy bien ahorita en la mañana. Cerealito con leche color rosa. No, espera. No, no, no. Yo la voy a preparar. ¿O qué le hago? ¿Cómo le hago? Sí, vamos. Listo, vamos a desayunar juntos. Aquí tengo yo la lechita, pero la tengo que preparar porque si no sería blanca, no rochita. Así que le vamos a echar de nuestro de este. Mmm, qué sabroso. Creo que me va a encantar este día. Ahora sí, ya tengo la leche rosa. El cerealito rosa. ¡Ah, qué rico! Es el desayuno más hermoso que he hecho en mi vida. ¡Ay, no, no, no! No puedo yo con esto. Soy la más feliz comiendo rosa. Ahí está la lechita rosa. El cerealito rosa. Ahora sí, vamos a comer. Oigan, pues literalmente ya estoy terminando mi desayuno, pero la verdad es que me quedé con un poco de hambre. Les dije que yo soy muy tragona. Así que se me ocurrió que podría ser buena idea tomarme esta lechita. Es lechita con una de estas galletitas. Así que vamos a abrirla. Mmm, vean cómo sí es color rosa. A ver si viene. Justo entonces. Y ahora vamos a abrir estas cositas que no sé qué sean, pero son rosas. No tengo idea que sean fibra extra. Fibra extra, esto es para hacer el bañil de mal. No es cierto. Lo peor de todo es que huele delicioso. Huele delicioso. Miren qué hermosos están. No, pues gracias. Gracias por este video. Porque gracias a eso conocí estas cosas tan ricas. Vamos a ver qué tal están. Estoy un poco empalagada, pero no importa. Mmm. Mmm, 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 mmm. Mmm, 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 mmm. Se los juro, vamos a tomar la lechita. Ay, qué rico. Qué buenas están, ¿eh? Yo creo que con esto, la verdad, siendo sintera, ya voy a quedar para el desayuno. Porque la verdad, la verdad, acá entre nos ya me estoy empalagando. Pero no me importa. Yo voy a cumplir con este reto. No voy a tomar ni agüita, se los prometo. Ahí tengo mi bebida rosa y cuando tenga sed me la voy a tomar. Ustedes disfruten viéndome comer. Cinco minutos después. Sinceramente, sí me hace falta mi cafecito La verdad, la verdad es que Tengo sueño, ya necesito Ponerme las pilas, pero no hay café rosa O sea, no hay manera de que yo pueda hacer un café rosa Y bueno, es que yo Como les dije, que soy muy antojadiza Pues ahorita como que se me antojó Un merengue Ya se me hizo, se me está cayendo Ya se me cayó, no pasa nada Se cayó aquí, me lo va a comer Rosa Tenía mucho que no comía un merengue Ya estoy súper empalagadísima Pero no me importa TJ, écheme un merengue Ya es más de la una de la tarde Y Lesslie tiene hambre Ya me cacharon Ya no grabé como le di la primer mordida a mi oblea rosa Pero la verdad es que tengo hambre Me voy a comer esta Y como ya estoy súper empalagada Según estas pican Voy a comer ratito de esto Y me voy a echar las palomitas Porque ya tengo hambre Y a ratito comemos Huelen súper picosas Miren Son rosas Vamos a ver qué tal están Sí pica Pero pican rico Ay no, me hizo la tarde esto Están muy buenas la verdad Porque ya estaba muy empalagada Creo que voy a dejar esta para el rato Están muy buenas Me encantaron Rosas Ya Ya esto me hizo la tarde Gracias por este reto Los amo Qué buena opción Qué buena idea tuvieron Justo entonces Me espantaste güero La verdad están muy buenas estas palomitas Nunca las había probado Solamente las vi rositas Ay es que siento que en la cámara no se ven rosas Pero me prometo son rosas A ver Sí Tenía que pasar Y bueno Como están picosas Estoy tomando mi agüita Mi este rosa Es de Fresa kiwi Está buena Nada más que Me da como cosita Sí me gusta Oigan pues ya es hora de la comidita Ya tengo hambre Todo el día tengo hambre Yo estoy un poco estresada Porque todo lo que compré es dulce O sea literalmente Ni modo que coma pastel O un tamal de dulce No sé qué voy a comer Mi mamá la verdad se aportó súper buena onda Y yo le dije que estaba haciendo el reto de los 24 horas Comendo rosas Y que me compra unos camarones Los camarones son rosas la verdad ¿O no? Ahora todos voy a ver Están en el refri Espero que se vean rosas Espero que sean rosas Porque la Lesslie tiene mucha hambre Y esto no más No la va a llenar Pero ya sé que me voy a comer de postre Me voy a comer un chocolate Un de estos Como gelatinita Un de los bombones O helado Oye el helado Lo dije aquí desde la mañana Con razón está todo derretido Hermana 15 minutos más tarde Pues bueno Ahora sí ya es la hora de la comida La verdad es que está dando muchísimo Muchísimo calor Así que mi mamá tuvo súper buena idea De unos camaroncitos La verdad Yo no sé Yo no sé ustedes Y sus colores Pero para mí Y para mi mamá Son camarones rosas Y vean Es del mismo color que mi bebida Así que no lo pueden decir Yo sí mismo hago en la boca Tengo mucha hambre Yo se los dije Soy muy comillona Así que vamos a comernos Estos camaroncitos Buena idea mamá Esos son rosas Me voy a echar otro Aquí tiene un parajil verde Hay que quitárselo S.O.S. Se quedó Ay no se lo eché Perdóname Ahorita limpio la mezcla Voy a seguir comiendo Ahorita les enseño mi postre Esto me quitó todo lo empalagado que estaba Bueno pues estuvieron súper ricos Los camaroncitos Con esa agua de guayaba Ahora nos toca el postre A mi mamá le va a tocar también comer rosa conmigo ¿Quieres un chocolatito? Sí Te van a encantar Bueno no sé La verdad es la primera vez que los pruebo Ahí te van Sí, están ricos Y ahora yo Espero que sea rosa Porque la envoltura sí es rosa Pero Es blanco Ay ¿Por qué es blanco? No importa Tengo una paleta Y helado de fresa Ah Rosa con blanco Pero no se preocupen Solo voy a chupar la rosita No me hagas rosa Voy a comer helado de fresa De postre Y ¿Qué más teñé? Bombones Vamos Unos minutos más tarde ¿Qué dijeron? ¿Leslie se va a quedar sin postre? Pues no El chocolate me falló No era color rosa Era color blanco Tengo nieve de fresa Vean Qué rico Es que siento que Porque en la cámara no se peguen Y aparte estas tablas No sé qué hacen aquí De postre Y bombones Bombones rosa Sí son rosas Se ve blanco creo Pero son rosas Son rosas Qué delicioso todo esto La verdad es que no Hoy es el día que menos saludable he comido He estado conme Y come de todo Pero solo es por el reto Yo soy súper sana No, la verdad sí trato de cuidar mi alimentación En un día normal no comería todo esto O sea, tan dulce Casi todo lo que Lo que he comido el día de hoy Es dulce Como yo Me voy a tomar mi postre Y me voy a echar un bañito Porque la verdad está haciendo calor Y al ratito nos vemos A ver qué más comemos juntos Mucho pero mucho después Oigan, pues ya me salí de bañada Sí, sí, sí Se me antoja Sí Que es como un flancito No, es una gelatina Gelatineta También voy a comer una de estas barritas Solamente si es rosa Porque estoy pensando La verdad, la verdad es que estoy llena Estoy llena pero estoy cumpliendo con el reto Ahora me siento muy llena Pero todavía tengo varias cositas Dije, tengo que comer Tengo que comer A ver, vamos a ver si estas barritas son rosas Lo que sigue es un breve montaje de construcción Espero que hayan disfrutado Este breve montaje de construcción Ok, veamos si son rosas Primero, antes de comerme mi gelatina Si es rosa, adelante Comen dos cosas Y si no es rosa, no es rosa Esto no cuenta, ¿verdad? Según yo no cuenta Porque la caja es rosa Pero la barra Es amarrilla O café No, amarrilla Así Ay, gelatina no va a perry Pero tan joven Bueno, ni modo Esto tampoco cuenta Lo vamos a guardar Yo vamos a ponerlos por aquí Me voy a comer mi flancito Este sí es rosa Aunque no se ve rosa No se preocupen Si es rosa Ay, qué rico Yo creo que ya nada más Voy a hacer una comida más Al rato Y listo, ¿eh? Porque en serio me siento No saben lo llena que me siento Así que Yo no sé qué tanto compré Pero la verdad es que Yo lo estoy disfrutando Y estoy muy llena Eso sí Pero Provecho Qué bueno que sabe este Me va a echar los cuatro que compré En lo que yo me termino de comer mi flan rosa Gelatina es rosa Pues bueno Nos vemos al ratito en la cena Cinco horas después Pues dejé de comer por un buen rato Por eso no grabé La verdad es que me controlé Y bueno, ya dejé que se me secara el cabellito Me hice mis trenzas Yo sigo ya en bata Me bañé muy temprano hoy Ya son como las siete y media más o menos Ya me estoy dando hambre Así que voy a comerme Son las ocho Porque está sonando mi alarma ¿Te voy a comerme este tamal? Sí, ¿no? Ok Es que nada más tengo el tamal Tengo lechita de fresa Tengo pastel Pero la verdad Acá entre los Me da mucha frustración ¿Qué les parece? Si lo dejamos para la próxima Pero me voy a hacer mi tamal Que no sé cómo se hace esta cosa Una vez lo hice ¿Se acuerdan? Está súper fácil A ver, acompáñenme Ok Aquí está el tamalito Lo vamos a abrir Esto huele a oaxaqueño Se supone que nada más se abre Se mete Y 60 segundos No, el cabello es conectado Así no va a funcionar nunca No, no es cierto Tengan cuidado con las cosas que prenden Vamos a ver A los 60 segundos O sea, un minutito Yo creo que ya va a ser mi cena Porque me está haciendo ojitos otra cosa Me está haciendo ojitos esto bien Les voy a abrir Va a ser sorpresa Cierro los ojos Cierro los ojos Yo voy abriendo Se me hace que no va a ser rosa esto Lo presiento Lo presiento No abran los ojos No los abran Uy, sí es rosa Que ya me hizo agua la boca No es rosa, ¿verdad? ¿Esto cuenta como rosa o no? Porque tiene como O sea, la galleta no es rosa Pero esto sí Bueno Como aquí no vamos a Mira Como Ya está mi tamal Como aquí no vamos a hacer trampa Solo me voy a comer La parte rosa O sea, le voy a dar Solo la rosa Solo la rosa La Lo otro no Está muy caliente Se ve curioso Y no se ve tan rosa Pero sabemos que los tamales de dulce son rosas Así que confiemos en que es rosa Ya se enfrío el tamal Ay no, todavía no Pero bueno Ya me lo voy a comer Hace rato mi mamá me dijo Y tiene toda la razón No sé por qué Comí parada muchas cosas O sea, en lugar de que me coma el tamal Como se debe En la mesa Todo rico Con un mantelito Mi bebida Ah no Me vengo a grabar Y como parada Estaba caliente Está bueno Ay, pero ¿saben con qué se me antoja? Con un vaso de leche O sea, leche simple No fresa Pero bueno El reto es el reto No nos vamos a comer así Pero es leche de fresa Porque estoy muy empalagada Bueno, sí, con leche de fresa Y tomemos leche de fresa Este día es el día Que más he comido en mi vida Está maliguito Me lo voy a ir a comer sentadita ¿O no? Bueno, ahora sí Ya para terminar este video Comiendo 24 horas Color rosa Con la Leslie McKenzie Colas rosas Trenzas rosas Este, pues bueno La verdad es que Sí amerita que ocupemos esta Así que me voy a hacer Una malteadita de fresa Para eso necesitamos ¿Cómo se llama esto? Helado De fresa Que ya comí la tarde Ahí está, helado Pácatela Otro Porque agarré una cuchara de No sé, no sé, no sé Le echamos leche Y le echamos ¿Qué más? Ah, pues esta cosa Esta cosa que es la principal Ahora tapamos Tenemos la rica Manteada de fresa Con esto vamos a cerrar Este día Este va a ser Mi último alimento del día La verdad es que ya Sí me pasé de lanza Sí me pasé Mira justo la medita Ojo de buen cubero Con esa malteadita Termino mi video De 24 cosas No Más tarde en el vacío 24 Ay, ¿cómo se llama? 24 horas comiendo color rosa Vamos a ver qué tal me quedó Ay, es mucho dulce Está buena Está muy dulce Ya creo que sea mañana Para tomar agua, agua, agua Agua, agua, agua Porque sí, está muy cañón Está súper empalagado todo este video Pero la verdad es que me gustó Como ustedes saben yo soy súper fan del color rosa Es mi favorito Casi no se nota Así que fue como bonito comprar todas las cosas rosas Yo estoy feliz Todavía tengo un buen despensa color rosa Y mi mamá va a estar comiendo conmigo estos días rosa Y pues nada, espero que lo hayan disfrutado Yo me divertí mucho Los quiero muchísimo Esta vez hice la dinámica en mi canal de YouTube Tenían que comentar mucho una foto que subí Para pues de ahí elegir a los ganadores Y estoy en aprietos Porque hubo muchísimos comentarios O sea, hubo más de 5.300 comentarios Entonces me siento O sea, estuve viendo Y realmente está súper difícil Como elegir solamente a 10 personas Yo no sé qué voy a hacer Así que voy a leer al azar O sea, el usuario Para mandarles este saludo Con todo mi cariño De verdad Voy a intentar saludar a muchos Pero Ay, es que son hermosos Si en esta vez no te menciono No te preocupes Que luego hago más dinámicas Entonces pues bueno Voy a empezar Los voy a leer al azar Y pues muchas gracias por comentar Y por participar en esta dinámica Saludos para Paz Martínez Para Carlos Lara Para Dana Paola Ay no, Dana Paz Para Paula Martínez Para Fabio Jacinto Para Javier Duran Lisette Irene Para Elía Para Liliana Macías Para Rubí Saludos para Lady Vlog Saludos para Elizabeth Para Brittany Reina Saludos para Francisco Saludos para Lilian Y me vamos a mandar Unos 5 más Saludos para Abigail Para Shirley Vidal Saludos para Carlos Para Roberto Morales Y por último Saludos para Juanda Gamboa Muchas gracias Muchas gracias A todos los que comentaron De verdad O sea Es que de verdad Ustedes son hermosos Gracias De verdad Gracias a todos Es que son muchos Vean Me encantaría Me encantaría Pero a ver si aparecen por ahí Todos estos preciosos Que comentaron Si aparecen De verdad Los amo Con todo mi cariño Los amo Nos vemos en el próximo Vídeo Rosa Tan tan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!